Ahora viene la mejor parte Los caché, los caché No me den vuelta ¿Qué tal cacholeros? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de tu canal preferido de reciclaje, de viaje, de comida, de todo, de todo Y hoy estamos viviendo las fiestas patrias acá en nuestro país, en Chile Para toda la gente que nos ve desde afuera Acá se hacen fondas, se hacen ramadas Ya hemos estado en la fonda de Buin y estuvimos en la fonda permanente Vayan a ver esos videos para que comparen Ahora estamos en una fonda, dicen que es la fonda gratis más grande de todo Santiago Y está ubicada acá en Renca, en el parque La Palmera Vamos a ver con qué nos encontramos Así que preparen, preparen su diente, porque yo creo, creo que va a estar súper bueno Este video es presentado gracias a micasino.com que es nuestro auspiciador y nos va a llevar hasta la ciudad de México Tú te puedes registrar en la aplicación de micasino.com o en www.micasino.com Y obtendrás el 100% de bonificación en tu primera carga ¿Cómo? Pone nuestro código RECICLOCHILES Que no se te olvide para duplicar tu dinero Juega, gana, pero por sobre todo, cobra junto a micasino.com Oye, lo primero que vemos es paseo a caballo, qué bonito Juego, miren el toro mecánico, bueno igual, cama elástica De verdad está muy entretenido porque esta versión es mucho más familiar, mucho más entretenida ¿Qué? ¿Queréis subirte a ese? Ya, te subo yo y tú me grabas Ya, vamos Ahí está la primera concursante participante del toro mecánico Le prometieron que no le iban a agitar mucho Pero no sé, yo creo que no Jajajajaja Eso no se hace Oye, se ve fácil el toro mecánico Pero no, no pasa nada, está entero brígido Pudo hasta ganas de vomitar, bueno, espáticos Y a mí me dan miedo, hasta las tacitas a mí me dan miedo Vamos a seguir recorriendo a ver qué nos encontramos Una luquita, pintar acá para que los niños se diviertan Una luquita al toro mecánico Una luquita a la cama elástica Esto sí que son precios populares Más de cien sabores diferentes los rollitos nani Rico los rollitos nani Vengan a verlo aquí a las palmeras Rico los helados tailandeses Más de cien sabores diferentes Qué buena Rico los rollitos nani chiquillos Llegamos, llegamos Rico los helados tailandeses Rico los helados tailandeses Rico los helados Terremoto, cerveza, michelada, luquita Eso sí que son precios populares Precios populares, sí o no Nadie con la fonda permanente Quiero jugar el del patito Que más criollo que esto Vamos, vamos, ven Yo te ayudo, yo te ayudo, yo te ayudo Esta está buena, esta está linda Ahí va Mira, aquí puedes elegir uno Aquí puedes elegir uno Este está lindo, mira Las pulseras O cuál, uno de esos Ya, sácalo Yo te lo saco Toma Eso Muchas gracias Buena Aquí también hubo o hubo o va a haber show en vivo Hoy día están los Big In 5 Miren La banda El Conejo Tomo Como Rey La Sonora Malecón Con la gran diferencia que es gratis La entrada Solamente tú pagas el consumo Entonces igual Bueno, esta es como lo que La realidad de una fonda Obviamente está auspiciada por la municipalidad Los ingresos son de la municipalidad Pero Esto es lo que una fonda Pues esto es lo que Lo real de una fonda en Chile Una fonda, una ramada Que la entrada sea gratis Que los valores sean buenos Que sean cómodos Que no te cueste tanto Venir en familia Como venimos nosotros Que salen a 2x5 lucas Están tirando plomo 2x5 lucas Me reglamos una empanada Calla 2 terremotos más una empanada de pino Por 5 lucas Parato Pues eso sí que es barato Así que Nos vamos a divertir hoy día Lo vamos a hacer bien Ya hemos visto varias cositas Juego afuera Toda parte afuera También está bien entretenida Está lleno de gente Me entiendo Está lleno de juego Juego inflable para los niños De todo De todo Está súper familiar Y súper entretenido Aquí hay uno Están de Ah, te vas a comprar aquí Están de dulcecitos De cosas De ventas De poleritas Está súper entretenido A esta parte también ¿Qué es lo que vas a querer? Es que es un giro De la vez Sincere Sí ¿Cómo se juega? Usted me dice Se caen así Ah, hay que tirar las todas Ya, ya, vale, vale Vamos, vamos a cazar A ver Tengo que ponerlas todas Ya las vamos a poner acá Y tengo que tratar De que se vayan todas Ah, ahí se vuela el tiro Ah, era por colores La caga el tiro La caga el tiro La caga el de una A la primera Ahí va, ahí va Eso Mira esta Tiene Suis De polo a los lados Oh No, ni una puntería Cachurero Ahí Al amarillo Y esta No Gané algo O perdí Ah, gané también Muchísimas gracias Hija, mira Mira, ese ¿Cuál? ¿Este? Ya, muchas gracias Viste, igual Igual ganáis No se pierde acá No se pierde, viste Qué buena Está lleno de juegos Este sector El taca-taca Mira Oye, esto es súper entretenido Porque como hay hartos juegos Y aparte que La mayoría de los juegos Son a lucas No te dejan sin premios O sea, siempre ganáis algo Esto sí es rico De verdad que es rico Y qué bueno Que vinimos a esta Fonda también Porque queríamos mostrar Las diferencias Entre las fondas grandes Que son de nombre Mira, mira esta hija Esta Oh, qué bacal Mira Ahí le podís tirar Así Con una Con un dardo Y si desinflas un globo Ganas premios Oh, no quería hacer ese Qué buena Taca-taca Pinta Para pintar La pesca milagrosa Que antigua Esa Qué buena La pesca milagrosa Miren Vamos hija Vamos al juego inflable No, de todo Bien familiar Bien familiar Esta Miren acá Están elevando Volantina Allá atrás Hay puestos Y por todos lados Esta fonda Se realiza aquí En el parque Las Palmeras En Renca Así se llama el parque Lo entretenido Es que es súper familiar Como es un parque La gente viene Miran Hacen su carnecita Ahí en el parque La fonda está acá Totalmente cercada Diría se presenta Viking 5 Tienen un show Más la tarde Pero la gente viene A estar Un rato agradable Con su familia Hacer un asadito Tomarse un terremotito Pasar las fiestas patria Acá en familia Y en el parque Hemos visto muchas Pero muchas familias Nosotros estamos dando la vuelta Para ir viendo Aquí están las cocinerías Les voy a mostrar también Las cocinerías Y todo lo que es por fuera Queremos verlo también Para que ustedes vean En un solo video Todo, todo, todo Lo que ustedes pueden Perderse Si es que no vienen A esta fonda O también Pueden disfrutar Si es que vienen Esta es la fonda De Renca La fonda gratis Más grande De todo Santiago Esta fonda Realmente la encontré Buena Y familiar Lo que más me gusta Es que hay harto Emprendedor Vendiendo por iniciativa propia Entonces Eso lo encuentro Bueno Hay mucha gente Ganando lucitas En base a lo que es El evento A lo que es la fonda La entrada Para la fonda principal Entrada gratis Entrada liberada Hay una banda Hoy día Hubieron bandas Los días anteriores El día 18 de septiembre O sea Hoy día está la Viking 5 La gente lo puede disfrutar Como quiera Hay harto para comer Para tomar Para jugar Hay harto juego Eso sí me gusta Porque como es familiar Uno viene con niños Lo que le faltaba La fonda permanente Era que hubiera Era que hubieran juego Entonces Me gusta harto Eso Mi hija se está divirtiendo Ahí la está pasando bien Entonces Cuidado Entonces eso es lo que yo digo Que Sí Una amiga encontró Eso es lo que yo digo Que la fonda Tiene que tener Tiene que tener Estos espacios Una real fonda Tiene que ser así Donde toda la gente Esté en familia Disfrute en familia Lo pase bien Y harta oportunidad Para los emprendedores Realmente voy a recalcar eso Harta oportunidad Para los emprendedores Que se están ganando Sus lookitos Y la están pasando bien También Vendiendo acá En la fonda De las palmeras En Renca La fonda gratis Más grande De todo Santiago ¿Cómo lo has pasado? Bien ¿Te gustó? Está divertido, ¿cierto? ¿Muchas cosas para comer? Me gusta ¡Qué bueno! ¡Oh! Sophie, mírame Cuidado con el palo Hija Cuidado con el palo Esta fonda se llena de elogios Dana, ¿cierto? Sí Porque es súper familiar De verdad Que entretenía La Sophie Que es nuestra hija La ha pasado súper bien Se ha divertido Harto juego Oye, ¿sabes lo que yo decía? Que aquí como que hay Muchos emprendedores reunidos Como que Con la oportunidad de vender Entonces, ¿cuál es eso entretenido? Aparte de De todo para comer De el terremoto Una luca Bueno, no es como Servírtelo en la casa Pero venir a pasar Una tarde agradable Estamos 18 de septiembre Hay harta gente A la hora de almuerzo Acá No, eso es entretenido Súper bueno Miren Y harta gente en familia También Como comiendo Así, haciéndose Su asadito Entonces, igual Bien divertido Todo eso De todo para comer Para comprar Gente con perro Oh, la espada Típico Típico Los pululos Dame un pululo Para probar Los pululos No, de verdad Que ha estado Súper, súper entretenido Qué bueno Otro Como dato O algo curioso Claro Es que la gente Viene a almorzar Con su familia Y aparte pone un cartelito De que están vendiendo No sé Choripanes a mil pesos O O completo Anticullo Sopa y pillas Claro Entonces están como Todas almorzando Generando lucas Comiendo Pasándola bien Claro Sí Bien entretenido No, bueno Por ejemplo Yo decía En los juegos También Tú jugás Y no perdís Siempre te dan Algo de regalo Sí, obvio Harta cosas Para comer Con 20 lucas Son mil pesos Que uno Usa en jugar Pero te dan Alguna figurita Un slime Para los niños Y se entretienen No, con 20 lucas Aquí estoy todo el día Pasándola bien Disfrutando Comiendo Y aparte Están todos esos juegos Allá Porque esos juegos Son como tipos de circo Que en la tarde Se activan Claro Y en la tarde Viene el show De Viking 5 La gente puede disfrutarlo Gratis También yo decía Entonces Realmente Realmente Esto es bueno Estas son las fondas buenas Que las municipalidades Tienen que hacer Para que también Se pongan las pilas Las municipalidades Y las arranca Dedito para arriba Las demás Las que no hicieron Dedito para abajo La parte que más me gustó Zidana Y que Me hizo más Como sentido Esto Esto es esta parte De afuera Cierto Súper entretenida Esta parte de afuera Está lleno Mira Hay caballitos Para pasear Es como estar en el campo Pero acá Ahí está el fucking toro mecánico Que me dejó mareado Cama elástica Sí Bien entretenido Mira Caballito De verdad Que es súper Súper divertido Para estar toda la tarde Vamos a ver esos juegos A ver A grabarlo un poco Ven hija Mira Vamos a ver estos juegos Mira ahí Aquí están haciendo fila Están haciendo fila Para pegarle el balón Mira Casi gol Casi la chunta Oye Oye lo único Oye lo único sí Que yo diría Como reclamo O sea Como crítica constructiva La parte de afuera El kamikaze Mira Que bacán Estos son como los que se ponen En la feria Y estacionamiento Acá en este parque Obviamente hay caleta También Cachureros Este video ha llegado Hasta su final Video cortito Pero video familiar Recorriendo Viendo acá La fonda De Renca Una fonda Que es Totalmente gratis La fonda gratis Más grande De todo Santiago Así que Felices ¿Cómo lo pasaste Diana? Bien Mati ¿Todo bien? ¿Te gustó cierto? Hija ¿Te pareció bonito? ¿Te gustó? Diego ¿Todo bueno cierto? Sí Estuvo entretenido Para venir en familia Para pasarla bien Para disfrutar Para comer rico Para comprar barato Para Lo único que decir Que no se suban Al Al toro mecánico Sin tomar desayuno Porque van a andar después Mareados Eso es lo que me pasó Si les gustó Suscríbanse Denle like Video cortito Como les decía Ya pronto Nos vamos a México ¡Dale like al canal! Eso ¿Cómo es? Suscríbete al canal Suscríbete al canal Ya nos vamos a México Vamos a estar allá Gracias a mi casino.com También tú te puedes registrar En la aplicación Con nuestro código Reciclo Chile Y obtendrás El 100% de bonificación En tu primera carga Así que ya lo sabes Y con eso Nos estarás ayudando Para estar allá Por cada suscripción Vamos a estar un día más En Ciudad de México Recorriendo Los tianguis y cachureos Como les gusta Cachureando Como les gusta tanto a ustedes ¿Qué? ¿Qué? ¿Una Playstation? ¿Una Playstation? ¿Queréis que regalemos? Sí Oh Bueno Si la reina lo dice Vamos a tener que regalar Un Playstation A todo aquel que comente Aquí abajo Chao gente Bendiciones Que estén bien Acában de ver Un videito nuevo De RECIRLO CHILES Ahora voy Desde arriba Vamos Vamos gente Esto es pura fe Diego Vamos a la cámara mejor No me den vuelta Esto es todo Igual es difícil Ahí va Vájale 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 Vájale